Vender mi casa, es terrible eso, terrible, terrible. Si Mónica está decidiendo, vas a tener otra. Yo creo que sí, eso es vender mi casa para mí, media vida ahí. Formé una familia, nació Jimena. Vender mi casa, sí, es como cortarme un brazo, viste, o peor. Todas las minas son iguales, mira. Les importa un carajo hacernos sufrir. No, yo la entiendo. Está viviendo de prestado y a eso no le gusta a nadie. No, es bien, son cosas distintas. Ella, tirar la historia de ustedes toda por la ventana, viste, por... ¿No lo hará para joderte, ella? Si no hace para joderme, lo consiguió, porque me tiene bastante jodido ella, sí. Bueno, vendela. Con tu parte te compré un departamentito, te hace un lindo bulincito y... ¡Chao! ¡Y chao! Tirás a la basura 25 años de historia, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo permitimos que se fuera todo al carajo, de un día para el otro? ¿Cómo fue? Tranquilo, che, tranquilo. No miré para atrás, mirá para adelante. Las minas que se fueron, se fueron. Vamos a brindar por la que vendrá, ¿eh? La que vendrá, ¿a quién va a venir? Ni el loro va a venir. La Patricia de Buedo, esta que tenía que venir al boliche, jamás apareció. ¿Esa te gustó? No sé, si me gustó. Me llamó la atención. Bueno, entonces brindemos por Patricia de Buedo, ¿eh? Está para vos, Camila. ¿Ya empezó el programa? En un segundo. ¿Hablaste con Patricio? No. ¿Cómo que no? No, 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 todavía no hablé. ¿Por qué das tantas vueltas? Dame el teléfono y los amos leí. Sí, Mori, está por empezar el programa de Argentina. ¿Lo vas a llamar o no? Sí, lo voy a llamar. Me lo prometo. ¡Eh, eh, eh! Hoy vamos a hablar del autoerotismo. Inombrado, inmemorial. Durante siglos, hombres y mujeres han sabido satisfacer sus placeres sexuales. ¿Qué hora es, mi amor? Tarda, ¿vos no estabas durmiendo? Sí, pero me desperté. ¿Y vos qué estás viendo? El autoerotismo es algo que también se puede practicar de a dos. ¿Qué es esta mierda, Jimena? Ustedes no teníamos que haber tomado tanto. ¿Quién abre mañana? No tomamos tanto. Son chiquitas. Sí, chiquitas. La mezcla nos mató. Ah, pues sí. No me queda de vida, de vida. ¿Vos sabés que yo te escucho o no puedo creer? ¿No puedo creer? Sí, no puedo creer. Qué extraño al pastorcito, viejo, hablando así, al pastorcito. No empecemos con esos temas espinosos, estamos pasando miedo. No la trompemos, no la trompemos. La abrensión, la de la ovejita. La de la ovejita. La de la ovejita. Dale, contala. No, la ovejita no. A ver. No escuchan nada, si nunca repiten. Lo repite yo por adentro, por eso no nos acordarán. Ahí sí, la ovejita. Manuel. No, no, no. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Bueno, vayan ustedes, yo cierro así. Cuanto más tarde le vea la jeta a mi suegra va a ser mejor. Te da razón. Vájese. Vájese. Pablo, vájese que te quiero, gordo. Chau, Julián. Chau, querido, chau. Cuidado, eh. Por la sombra. Pero, 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 no es una linda noche. Pero conmigo no conté, eh. Dale, después de la cerveza todo cojero el poncho. Dale. No, no sé, pero más no está. Pero ponete una pollerita para mejorar un poco esto. Oye, mirá quién está aquí. Mirá quién está aquí. No, no empecé. Ahora con quilombo no tengo ganas de pelear a esta hora. Y yo tampoco que tengo ganas de pelear. Yo tengo ganas de pelear. No, no. No, 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 no entiendo nada. Ya vas a venir vos. Sí. Vas a venir. A tu machito de rodillas vas a venir. Sí, vas a venir. ¿Vas a venir? De rodillas va a venir el machito. Tomé demasiado. Tomé demasiado. No pensé mejor lo de la pollerita de pedo, eh. Che, ¿y Tetina? ¿Dónde está Tetina? ¡Tetina! ¿Pero ahí va a comprar algo, eh? No, no, no te va a caer. ¿Está ganando? ¿Qué va a comprar? No sé. ¿Voy a comprar algo? Y bueno, vos, vos, vos quédate acá. ¿Eh? Vos, 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 vos te quedás acá. Ah, a ver. Cualquier cosa, acá. Ah, acá en tu casa. Y cualquier cosa me llamás por teléfono que yo vengo. ¿Está bien? No, te voy a llamar. Llamame. Sí, 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 sí. Me voy a sentir solo, eh. ¿Vos estás bien? Sí, ¿está bien? ¿No estás bien? Sí. Llega a tu casa. Bueno, llega a tu casa. ¿Estás levantada bien? No estoy hecho. Bueno, ¿está bien? Llega a tu casa. Llega a tu casa. Bueno, cualquier cosa, si te quieres que vas a dormir mañana, te quedás. Porque yo abro el kiosco. Ah, buenísimo, moro. Te quiero, moro. Yo también. Bueno, chao. Cualquier cosa me llamás. Chao. Ya, yo me tengo que ir. Sí. Bueno, chao. 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 ¿Qué pasa? Se puso la deuda de la... ¿Eh? Ey. Ay. ¿Qué pasa? Noche buena no me avisaron nada, ¿me? Hola, Luis. Te estaba esperando. Hola. Patricia, se hizo desear. Nos tenía un poco abandonado. ¿Patricia? Bueno. Que no haya llamado no quiere decir que no esté escuchando el programa. No está bien, pero hubo alguien que se quejó, Patricia. Que anduvo diciendo que usted esto, que usted lo otro. Qué botonazo. No me diga que llamó Julián de Parque Patricios. No lo puedo creer. Ah, sí. Hacéte la distraída. No podés creerme. Dejaste plantado. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que usted lo dejó plantado. ¿Y a dónde? En el salzón. No te haga la sorprendida. Pero en el salzón, si Julián está escuchando, se acordará perfectamente, ¿no? Sí, como para olvidarme. No lo dejé plantado. En todo caso, nos desencontramos. O él nos supo buscar. Me parece que Julián es un delirante. Y además, es un cobarde. Porque si no, ahora estaría llamando. Epa, epa. Me parece que esto es un desafío. ¿O me equivoco? A ver, Julián, si nos estás escuchando. Acá Patricia de Boedo te acaba de arrojar el guante. ¿Qué guante, mi guante? A mí no me enganchás más, vos. Deje, Alfredo. A mí me parece que en este momento Julián está dormido. No, 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 no. Momentito, momentito. En el camino de la radio. Bueno, otra vez será. Me parece que voy a cortar. Si no se anima, no se anima. Hola. Habla Julián, de Parque Patricio. Bueno, bueno. ¿Cómo le va Julián? ¿Defendiendo el género masculino? Defendiendo la verdad. Porque acá la que le falta ovario es a Patricia, pero si no hubiera dado la cara a ella, ¿eh? ¿Qué dice usted? Bueno, bueno, muy bien, muy bien. No se me enojen, ¿eh? Tenemos a nuestros dos participantes en línea. Patricia, es así. Usted no se animó, ahora no lo quiere reconocer, ¿eh? ¿Pero usted sabe con quién está hablando? Sí, claro que no lo sé si no la conozco. Usted no tiene coraje para dar la cara y por algo se da eso, ¿eh? Ah, bueno. ¿Y de dónde me llama ahora? De mi lugar de trabajo. Ah, entonces si está en su lugar de trabajo, asome la naricita, vaya hasta la calle. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué quiere? Que en el barrio me tomen por loca, hablando por teléfono en medio de la vereda, con la chuma que hay acá en este barrio. Ah, no me diga. ¿Son muy chumas? Casi todas. Si usted es hombre, asómese. No, usted a mí no me manda. Vamos, Julián. No sea cobarde. ¿Ah, sí? Ahora va a ver. Sí, me asomo. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¡Hola! Dese vuelta, Julián. Yo soy Patricia de Bueva. Conociéndote como me sienten Mi vida hay una razón Y yo aprendí a...